...en el predio del ferrocarril, incluye patios de comidas, shows en vivo. Está con nosotros Ignacio Silva, secretario de Gobierno Municipal, al que tengo el gusto de saludar. Buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás? Germán Gialcero es mi nombre. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos. Queremos conocer un poquito más de qué se trata esta Expo Montemaís, que se va a desarrollar precisamente este fin de semana, apenas iniciado julio. Sí, nosotros cada primero de julio es el aniversario de Montemaís. Bien. Y bueno, esta es con motivo de los 120 años del año pasado. Comenzamos con una Expo. Y bueno, fue muy bien recibida, con mucha cantidad de público. Y bueno, este año es la segunda edición. Bueno, sabía, a vida cuenta, ustedes saben, el potencial agroindustrial y comercial que tiene Montemaís. Así que, es muy bien recibida por todos nosotros. ¿Y qué incluye, Ignacio, esta Expo? Imaginamos que no solamente exposición de maquinarios en todo caso, tomando en cuenta el amplio perfil agroindustrial, como bien decías vos, que tiene Montemaís. ¿Cuáles van a ser los atractivos, los números, los shows, todo lo que va a haber, digo, más allá de la exposición de maquinarias? Sí, a ver, los números artísticos locales, como el gente, Mare Mañago, que fue protagonista de La Voz de Argentina. Bueno, y varios artistas más. Y en la segunda, el domingo, hay Roxana Carabaján. Por supuesto que el marco artístico es muy importante para amenizar la charla, pero es totalmente, va acompañado y va de la mano con el potencial y la muestra de lo que es nuestro querido pueblo. Y bueno, que ya te digo, es una potencia, nosotros somos un pueblo que tiene que ver con ese ADN positivo que tiene Montemaís con respecto a lo agroindustrial y comercial, porque muchas de las firmas comerciales de nuestro pueblo son número uno en venta en el país, así que bueno, estamos muy contentos por eso, que sean dos tardes lindas y acompañados por un marco artístico adecuado. Imaginamos que hay no solo asistentes de la propia localidad, sino también de otros puntos de la región y quizás de otras partes de la provincia. Exactamente, por acá, por lo que es el sudeste de la provincia, pero es más lejos de Villa María, así que toda la zona desde Corral de Bustos, Isla Verde, Escalante, La Borde, toda esta zona, vienen todos, así que bueno, serán bienvenidos a una expo muy linda y aparentemente el clima nos va a acompañar. Y por supuesto la entrada es gratuita para que todos puedan estar y participar. Sí, invitados a todos a participar, bueno, estamos muy contentos y ojalá algún día puedan ir ustedes y bueno, estar desde acá, desde Montemaís. Seguramente en algún momento se podrá hacer una visita por allá. ¿El horario, recordanos Luis, entonces de inicio? Aproximadamente a mediodía, hasta que oscurezca los dos días. Hoy se oscurece temprano, pero bueno, estaremos hasta que más nos podamos. Así que bueno, de mediodía hasta que oscurezca, los dos días. Bien, Ignacio, éxitos con la exposición y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, Ignacio Silva, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Montemaís.